Bueno... Oh, marido... ¿Pulpa tuya, tú? ¿Por qué? Ah, porque no tengo... ¿Me estás jodiendo? ¿Qué maldito se está portando bien? ¡La mierda! ¡En casa! ¡No, entra por ahí! ¡No, en el carajo! Ya te tienes que ver chequear la ubicación hace rato No puedes chequear si yo no tengo sender Tiene que estar ahí... Tiene que poder escribir que yo estaba en el audio Oh, shit Yo no voy a cortear eso en ningún lado, ¿verdad? Ya Yo creo que es uno de YouTube Lo muteas Yo no sé qué bravo, no sé si se queja Vamos, let's go Proposición ¿Qué tuve que tuve que eres? Vean mí Tienes que eres más preocupado si eres fano ¿Tienes que eres fano? Tienes que ir a la cima Tienes que ir a la cima Oh, shit Un poquito, la derecha está en la jajaja. A ver qué pasa, voy a seguir ahora. Pero si pierde, no voy. Y si voy a trabajar yo no voy. Pero yo venía a ver a mi hermana. Papi, yo me estacioné donde está el Jeep, pero a lo uuuh. En la fila, a lo uuuh. Aquí hay un cartón más adorito, otro hardlite y otro parque. Pero viste que a parquearon los carros. Pero cuando yo veje, vi un papá practicando. Y yo, ya lo imagina que tú venís para acá. Tienes que ver esta revolución de gente para pagar. ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vida que soy un berraco Bebiendo mucha champaña Me toca mucho tiempo Y del tiempo en febrero Ya empiezan a dar locas Y como la llana No, no, no El número 50 es en la tarde Puedo dar 40 y 43 Cominado en 2nd y 3rd place Neck y neck ¡Gracias! 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 Sojno, una buena pas les go ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, It started! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡It was a great set!